hola a todos bienvenidos aquí a su canal la verdad nada más que la verdad mi nombre es andrés ribera bienvenidos y bienvenidas rápido y certero vamos a ver si aguantas el voltaje daniel coronel daniel alfonso coronel castañeda vamos a ver si aguantas el voltaje claro y conciso preguntas para ti porque si podemos hacerte preguntas tú eres un emperador no eres un emperador no eres un dios se puede preguntarte te pregunto y pido a todos mis suscriptores o al que vea este vídeo que vaya y le pregunte respetuosamente en su indirectos en su canal en su twitter pregunten que preguntar no es malo pregunto miren uno quiero preguntarle señor daniel coronel este documento es verdadero este documento es falso es verdadero este documento si fuera falso usted ya me hubiera demandado mil veces señor daniel coronel aquí está constitución usted se asoció con narcotraficantes primero daniel alfonso coronel castañeda es usted oscar ritore bote botero que será también protagonista próximamente de este su canal la verdad nada más que la verdad cesar hernando villegas arciniegas alias el bandit reconocido testaferro del cartel de cali narcotraficante no y es más david cañón cortés marco antonio cañón cortés esto parece una fiesta de narcos una fiesta de narcotraficantes usted fue socio 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 de narcotraficantes aquí está y ahora viene lo más delicado sabe ya les puse el documento no van a decir que el documento no está que no hay pruebas prueba prueba aquí está prueba eso es una prueba vale prueba no van a decir que no que sin pruebas escúchame y lo más importante ahora mire primero quiero que me responda señor coronel documento falso o verdadero fue socio de narcotraficantes usted fue socio eso parece un una fiesta de narcos narcotraficantes y ustedes ahí estaban los hermanos cañón les voy a poner otra vez para que ustedes mismos los que son no sé no entienden o quieren salvar a su emperador coronel escucha miren aquí vayan y pongan en en google david cañón cortés marco antonio cañón cortés ahí los veo vayan y lo colocan narcotraficantes cartel de cali punto estaferros como quieran llamarlos cartel de cali dinero sucio de narcotraficantes dinero que le sirvió a el señor coronel mucho entonces pero eso es otra cosa no me voy a ir lejos va a ser concreto y seguro porque les traigo una cosa más importante que tiene que ver con todo lo de ahora de pisano escuchen es muy importante escucha esta pregunta daniel coronel cuando el señor usted antes días antes de esto días antes usted dejó de ser socio 43 días 43 43 43 días dejó de ser socio de narcotraficantes recibió dinero mucho dinero hicieron la jugada a villegas pero eso después no me quiero embolatar corto y conciso sabe quién era ministro de justicia y sabe quién le dio el chivatazo a usted sabe quién se lo dio se lo dio néstor humberto martínez ex fiscal y ahora usted defiende y hasta echa un periodista usted hecho un periodista de su revista cambio porque iba a hablar de él porque lo iba a desenmascarar con pruebas con pruebas y usted no le aceptó la columna y lo votó ese mismo entonces el que le avisó desde 1996 hablamos imagínense daniel coronel desde ese tiempo ya conoces las vueltas de ustedes de samper y de gaviria que usted hacía se acuerda soy ya después lo vemos voy a ser muy conciso entonces voy terminando y les digo señor daniel coronel daniel alfonso coronel castañeda mire documento falso verdadero era socio de narcotraficantes dejó de ser socio 43 días antes porque néstor humberto martínez le sapió que le iban a caer a césar villegas alias el band y le dejo esa se la dejo ojalá la responda porque van a ver muchos más vídeos por cortos y concisos no me alargo más mire facilito conteste señor daniel coronel que usted no es un emperador usted es un humano como cualquiera de nosotros ahora que usted quiere denigrar a las otras personas porque usted lleva una experiencia o no tiene experiencias o no se hace responda documento verdadero o falso o y el señor fiscal fue el que le chivateó que le sapió que iban por villegas y el señor usted dejó de ser socio 43 días antes ahí le dejo ese le dejo el balón en su cancha responda porque van a ver muchas cosas más y así con pruebas voy a sacar todo corto y conciso y con pruebas me voy para no alargar mucho y que respondan y en los comentarios todos los troll que bien y todo esto miren así o más pruebas quiere así así o más señor daniel coronel voy a seguir vamos a ver si aguanta el voltaje señor daniel coronel porque atacar mi página y atacarme vilmente no a mí no me amedrán tan nadie 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 vamos a ver si aguantas el voltaje daniel coronel que se verendo rabo de paja tienes nos vemos aquí en la verdad nada más que la verdad ya saben que yo soy andrés rivera el que habla lo que otros callan y los quiero mucho chao cuidan y ah 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 ah